Música Música Mi madre tenía un pelo Música Mi parecita por ruedas Tuve la un pelo Que cada vez que yo le daba Resortesa Dejé un granito ladrón Que cada vez que yo le daba Resortesa Dejé un granito ladrón Música Sola de la jornada Música ¡Ay caballero! Caballero, 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 caballero Música ¡Ay caballero! ¡Ay caballero! Música Música ¡Ay caballero! ¡Gracias! ¡Gracias!